En el auditorio de la ciudad, dos días se llevó importante conversatorio sobre la unidad judicial en temas de capacitación para el sector. El concejal Gonzalo Chávez dio la bienvenida. El fiscal Manuel Ordóñez habló sobre el tema de adolescentes infractores. En aquella época cuando se aprobó esa constitución de 1998, se quiso equiparar todo lo que mandaba en esa constitución a lo que disponían las normas del Código de Menores. Y es así que a través de esa constitución, en el Código de Menores, a los adolescentes infractores, podríamos llamarlos, los consideraban como objetos de derecho. Se pensaba de que la responsabilidad sobre la mala conducta de los adolescentes infractores recaía en las personas adultas, en las que tenían su custodia. Es por eso que el Estado asumía pocas responsabilidades, se podría decir, en casos de menores en situación irregular. Este Código de Menores, en ese entonces, consideraba a sujetos de protección, o a objetos de protección, como le digo, a menores o personas que estaban en una situación muy vulnerable, dígase en estado de medicidad, las personas que carecían de cuidados especiales. Es por eso que con ese código anterior se pensaba que los menores, no todos los menores eran objetos de derechos. Los jurídicos preguntaron algunas inquietudes del tema. El doctor Luna habló del Código Penal actual, que está a la altura de las nuevas conductas frente a las reformas que eran necesarias. El Código Orgánico Integral Penal, como sabemos, ya era una necesidad imperiosa en nuestra legislación, en nuestro país. Necesitábamos una legislación penal actual, contemporánea, moderna, que esté a la altura de las nuevas conductas que se dan en la actualidad. Sabemos que el Código Penal anterior data del año de 1938, y que tuvo una pequeña codificación en 1971. Pero ese Código Penal, recordemos que tuvo una fuerte influencia del Código Penal italiano, denominado Código Rocco de 1930, que fue creada en el gobierno fascista italiano, cuyo mentor fue el entonces Ministro de Justicia de Italia, Alfredo Rocco. Y a su vez también el Código de 1938, anterior al COIN, tuvo también influencia del Código de Argentina de 1922, del Código Penal belga. Del Auditorio de la Ciudad, Mauro López Teber.